¿Viste en la encuesta de la opinión pública? Hay una gran... una mayoría de apoyo hacia el partido de Masayoshi Sido. Prefiero confiar en Sido Sank que en algunos ladrones fantasmas. Lo que necesitamos ahora mismo es un líder fuerte. Por favor, cambia este país, Mr. Sido. O lo matamos como el padre, pues eso. Si es que... no piensan en las ideas creativas. ¿Cómo matar gente? Puede ser la respuesta. Ya ha pasado una semana de diciembre. Las cosas apestan online. La gente de esta ciudad solamente está hablando... En la ciudad solamente está hablando de Sido también. Sí, todo el... Toda la excitación, todas las cosas sobre Akechi se han... Ido. Se han desaparecido por completo. Sido puede que haya presionado a los medios para silenciar ese hecho. Salvo que no tuvo tiempo para hacerlo porque le cambió la mente. ¿Por qué la gente no se cabrea por esa mierda? No tiene sentido. Las elecciones son más importantes, no te lo crees ni tú. Siempre que haya rumores y poderse meterse en las vidas ajenas... Las elecciones son una cosa súper secundaria. Solamente se preocupan por Sido. No están interesados. Buzz, revuelo. Sí, es que ya no hay revuelo sobre Akechi. Ya la gente no habla de ello, de él. No les interesa. Es irritante pensar que probablemente... Es irritante pensar en ello, pero probablemente tengas razón. Pensé algo similar cuando mi padre se colapsó. Siempre que no te afecte a ti no es nada más que otra forma de entretenimiento. Para el público general, cualquier... Todas las historias de fallecimiento solamente es una nueva forma de pasar el rato. Consumen cada tema y lo descartan antes de pasar al siguiente gran evento, a la siguiente gran noticia. Apuesto a que todo esto va a cambiar una vez que Sido tenga un cambio de corazón. No, será la gran noticia durante un tiempo y de repente será otra noticia. Cosas como son. Eso espero. Tendremos que esperar... Tendremos que esperar... Tendremos que esperar con fe en nuestros corazones. Fijo. Pues eso. Una cosa que se me olvida hacer. Café y curry deberíamos hacer. Oh. Oh. Y... Hoy no tenemos nada que hacer. Podemos terminarnos los libros. O... Podemos quedar con alguien que ya tenga el nivel máximo pero no Kawakami. Y si hago que Kawakami me haga café... No puedo quedar con Sojiro tampoco. Así que... Taeta Kemi la doctora... O... La reportera. Mientras que me hagan café o curry. ¿Qué hacemos? Bueno... Bueno... Eh... Hola. La noticia... El especial de hoy son... Es sobre los héroes de la policía que han... A los que estamos... A los que le tenemos puesto... Echados el ojo encima. Vamos a cubrirles a todos. Desde un detective atractivo con gafas rojas... Con gafas de sol rojas... Gafas de sol rojas... Hasta un legendario... Gamsu es... Como... Detective técnicamente también. Que acabó con un oso. No es una oficial de policía todavía... Pero... Esta dura chica en la academia de policía... Pero ahí... Está esta dura chica de policía... Que está en la academia... Que sabe kung fu... Ok... Me pregunto quién será... A lo que íbamos... No había visto esa noticia en la tele todavía... Más referencias... ¡Ey! Hay algunas obras para hacer curry... ¿Con quién estábamos quedando? No había visto esa noticia... No me la esperaba... Así que... Mira... Chie al final se ha metido en la academia de policía... Bien por ella... ¿Quieres hacer algo de curry? Sí... Kawakami... Me ha dicho que quería... Me voy a casa... Etcétera, etcétera... ¿Con quién? ¿Con quién vamos a...? A Naoto ya se han referido a ella... En el juego también... Por lo visto en el anime lo han mencionado... No, si en el anime sí es como el juego... Va a haber referencias a casco, porro... Han mencionado ya... A Naoto, a Rise... A... Chie, en este caso... ¿Y a alguien más? Creo que todavía no... Pero a Naoto creo que lo han referenciado varias veces... Pero bueno... Hay bastantes de estas en la tele... Luego... Derrotó a un oso... ¿Fue Chie la que derrotó al oso? ¿O fue el detective? No, creo que el detective fue el que derrotó al oso... Pero Chie sabe Kung Fu... O Chie fue la del oso... ¿Quién sabe? ¡Ey! Esta es Kawakami... Bla, 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 bla... Cocina... Para mí... A lo que íbamos... ¿Con quién quedábamos? Con... Técnicamente puedo quedar con Kawakami... Aunque lo dudo con la doctora o con la reportera... Que me lo he perdido... Estaba viendo a Chie en la tele... ¿Doctora o... ¿O reportera, joder? Porque al fin y al cabo esta noche no tengo nada que hacer... O leer libros... Podemos leer libros que hay libros que tengo todavía por terminar... Que se me olvida... Doctora, mata sanos... Sí, ¿por qué no? De hecho... No, si puedo transportarme... Clínica... ¡Takemi! Lo que no he visto muchas referencias es al 3... Curiosamente... Podrían haber hecho alguna también... Pero creo que no he visto ninguna... ¿Tienes alguna contramedida para la gripe? La... ¿Cómo se llama? La... Es un término de estos médicos... La no sé qué... De la vacuna de este año... No era efectiva... Así que tengo un montón... Así que tendré muchos pacientes... ¿Para qué ha venido hoy? He venido para Foyisque... Quiero hacer un examen... La vacuna... No, pero no es la vacuna... La... Digamos... Como la tirada... Básicamente de las vacunas de este año... Lo que han hecho este año... Que no ha salido bien... Que no funciona bien... Quiero que me... Examines el cuerpo... ¿Desearía que pudiéramos ir a cenar a algún sitio juntos? Solamente nosotros dos... No me importaría cerrar la clínica por hoy... Tengo un vínculo especial con Takemi... Va a ser mi primera cita extra... Subir de nivel... Nadie cree que está vivo... Que sí, que sí... Quedar con ella... Tal vez debería invitarla... A montar conmigo... En la... En la Noria... Vamos a ver... Protagonista... Te ha dicho que quiere irse a cenar a alguna parte... ¿Para qué la vas a llevar a la Noria? ¿Qué ocurre? Básicamente... Invítala o no la invites... ¿Qué ocurre? Ah... Compra algo nuevo si hay... Debería... Bueno, da igual... Eh... ¿Qué ocurre si no la invito? ¿Me da la opción de ir a otro sitio distinto? Porque a la Noria... Con esta creo que no he ido todavía... Pero he ido con... He ido con muchísimas a la Noria ya... Se hace un poco repetitivo... Y puede que en otro sitio me regalen cosas... ¿Vamos con ella? O si le doy a no invitarla... Puedo llevarla a otro sitio... Debería poderla llevar a otro sitio... No voy a invitarla... Sí, no tengo más pacientes... Así que entra... No, no era... No me da opción de llevarla a donde yo quiera... Curioso... Takemi me ha examinado... Si sabes a lo que se refiere... Parece que contenta con su conclusión... Parece satisfecha con su conclusión... De que estoy completamente sano... No era eso a lo que habíamos venido... Tengo un vínculo especial con Takemi... Vaya tontuna de perder el tiempo... No me extraña que fueras mi antiguo conejillo de indias... Por favor, vuelve cuando quieras... Supongamos que hemos hecho cosas que no debíamos ahí dentro... O eso espero... Pero... Tengo que llevarla a donde me diga el juego... Aparentemente... ¿Qué tiene la Noria? Que las vuelve locas... Gracias por esperar aquí... Tenemos esto... Ha sido una pequeña pérdida de tiempo... Curri maestro... Eso me gusta... Muy bien, nos vemos luego... Renamamiya... Que es el nombre que le han puesto al portal en el anime... Suena un poco raro... Pero... Te medio acabas acostumbrando... Pero hay demasiadas As en ese nombre... Es raro... ¡Dos semanas más para Navidad! ¿Tienes ya algún plan? Voy a animar a Ketchikun y Sido-san... Menudos planes para Navidad... ¡Buuu! ¡Buuu! Veste por ahí... Estaba esta broma tan rara... Y quiero apoyarles... Especialmente a Ketchikun... No ha dicho nada de ello... En absoluto... No, no va a decir nada de nada en absoluto... Pero bueno... Estoy realmente preocupado por él... Técnicamente se suicidó... Así que... Yo no tengo nada que ver con eso... Estoy seguro de que solamente está ocupado investigando... Vamos a apoyar... Vamos a seguir apoyando a las elecciones y esperar... Planes de mierda para Navidad, por favor... ¿Todavía creen en Sido? El plan es emborracharse y... Prenderle fuego a alguna cosa... Pero no... ¡Uh! Voy a apoyar a las elecciones... ¿Qué clase de adolescentes sois vosotros? ¿Todavía creen en Sido? ¿Los medios aún les están apoyando? Una vez que Sido... Confiese o suelte... Lo suelte todo... Toda esta situación dará una vuelta... Una vez que todo el mundo oiga la verdad... Estoy seguro de que volverán a abrir los ojos... ¡Maldita sea Sido! ¿Cuánto más tiempo tendremos que esperar? Pues sí, le está tardando mucho en el trastoque cerebral esto... Y seguimos con las cosas de seguir... Futaba quiere quedar... Ryuji quiere quedar... Fuka quiere quedar... Así que no hay opción... Sigue subiendo de nivel... Eso es bueno... Pero... Yo diría... Que vamos a tener que entrar... A trastocarle la mente a cierto prometido... La cosa está bastante clara... Y debe ser ya probablemente... Fuka... Todavía tienes que subir de nivel... ¡Date prisa! ¡Eres la última que nos faltas! Hasta el muerto subió de nivel al 10 técnicamente antes que tú... Así que... Date un poco de vida... Y tal vez no deberíamos hablar mucho de muertos... Ni de darte vida... Precisamente delante tuyo... Pero aún así... Nadie debería seguir teniendo ataques mentales... Etcétera, etcétera... Las verduras hasta el 12 no están... He venido a verte... ¡Oh, gracias! ¡Oh, lo siento! Me estaba despistada por un momento... ¿Querrías ver... Ver las plantas conmigo otra vez? Apreciaría la oportunidad para hablar contigo... Sí, ¿por qué no? Pero me parece que hoy no salimos a ninguna parte... Eso es bueno oírlo, gracias... Si llueve o nieva... Me parece que el enlace de Haru no va a poder hacerse... Porque... Hace falta que el día esté soleado... Para subir aquí al tejado que yo sepa... La verdad es... Así que compré... Una mini... No es tostadora... Pero es como una... Quemadora... Una cafetera, yo creo... Y un molino de café el otro día... ¡Uh, el molinillo de café mola! Estéticamente me gustan los molinillos de café... Son bonicos... Creo que sería divertido hacer el café yo misma... Ciertamente no es fácil... Pero es un proceso... Inmensamente satisfactorio... Lo siento por eso... Me he... Mareado un poco por un segundo... Pareces exhausta... No... Te mates trabajando... Vamos a ver a la... Vamos a ver a la enfermera... ¡Uh! ¿Tenemos enfermera? ¿Tenemos enfermera en este instituto? ¿Por qué no hemos sido notificados? Salvo que sea un enfermero y esté loco y nos hable de cosas mágicas... Entonces no... Entonces no... Creo que eso no merece la pena... ¡Hola, enfermera! Creo que esto es más por nuestro propio interés que por el suyo... Pero da igual... Estoy bien, honestamente... No, pero vamos por si acaso... Veamos, lo siguiente es... Tierra para las maceteros... ¡Uh! Vamos a ver a la enfermera... ¡Ah! Lo siento... Creo que necesito descansar un poco... No, pero no aquí... En la enfermería que supuestamente tenemos... Este juego es raro... No tenemos... No podemos ver la enfermería y no podemos... Definitivamente... No hay clubs... En este instituto... No hay clubs en este juego... Cosa más rara... La persona en esta no ha estado... Durmiendo mucho últimamente... Takurasan ha estado... Realmente... Empujándonos o forzándonos para comenzar... Un nuevo... Una nueva aventura empresarial... Un nuevo negocio... Pronto... En particular... Está... Está... Siendo muy... Insistente... Sobre una cadena... De... Cafeterías... De bajo coste... Íntimas... Lo que quiera significar eso... Pequeñas... Supongo... Algunos empleados no creen que sea una buena idea... Sin embargo... Así que quieren que yo intervenga y lo... Y la detenga... Pero solamente soy un estudiante de instituto... No hay forma que pueda predecir el... Éxito o el fracaso de esa idea... Aparte... Tiene cafetería en el nombre... Así que te interesa y en parte... Eh... Subconscientemente quieres... Que lo hagan o algo, eh... Al final no estoy segura de lo que hacer... Eso suena bastante duro... Deberías preguntarle a algunos empleados... ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Porque es cafeterías... Y estábamos hablando de café... A todas horas contigo... Y parece que te mola lo del café... Así que... ¿Qué opinas tú? En realidad... Porque honestamente... Esto parece que te venga bien... Casi demasiado bien... Uh... Esa es una buena pregunta... Tal vez se lo esté haciendo para ganarte... Para ganarse el jefe nuevo tu favor... Esa es una buena pregunta... La idea suena bien... Tenía pinta de que te atraía la idea... Tanto que puede que sea un complot del... Nuevo... Jefe... Del nuevo Prezi... El olor de una... Taza... De una taza recién hecha de café... Siempre me trae una sonrisa a la cara... Ciertamente sería bueno... Ser capaz de experimentar... De darle esa experiencia a tanta gente como sea posible... Pero no creo que pueda realmente... Ganar... No pueda realmente... Conseguir... La misma satisfacción de una... Cadena de bajo... De una... Cadena... De cafeterías... De bajo coste... Como Takakura-san está sugiriendo... ¿Qué piensa Takakura-san? Tiene que haber alguna forma... ¿Deberías decirle eso? ¿Qué piensa Takakura-san? Tiene que haber alguna forma... O deberías decirle eso a él... ¿Deberías decirle eso a él? ¿Ah? Sigues teniendo la que más opciones... Puedes pegarle la patada en el culo cuando quieras... ¿Realmente crees que escuchará a un estudiante de instituto con no experiencia anterior? ¿Sin experiencia anterior? Ah, ya veo... Buena opción... He tenido tanto miedo todo este tiempo... Pero todo lo que necesito es mostrarle cómo me siento... Le haré a ver lo que realmente pienso... Y lo que es realmente importante para mí... Ese es el espíritu... Puedes hacerlo, Haru... Las dos son básicamente la misma... Así que... Esta no creo que vaya a dar puntos... Porque son las dos la misma decisión... Ese es el espíritu... A por ellos... Me ha dado tres... Así que no os podéis quejaros... ¡Lo entiendo! Al... Negarme en... Al negarme en confiar en Takakura-san... También me estaba cerrando... De cualquier esperanza... De que él confiara en mí... Pero ahora... Eso va a ser distinto... Ahora es lo mejor que pueda, Anime-kun... Puedo sentir una fuerte... Resolución... Por parte de Haru... Nivel 7... Mejora de la tierra... Mejora del suelo... Disminuye el... Tiempo total... Que tardan en cultivarse las verduras... Me encanta... Todo lo que tenga que ver con las verduras... Es automáticamente bueno... Mejor y más rápido... Ahora falta más... No... Perdona... Perdona... Tenemos más... Y más rápido... Tenemos más cantidad y más rápido... Ahora nos falta mejor... Que sean mejores las verduras... Y ya tenemos... El trío de bueno, bonito y barato... Que estábamos buscando de ti... Fuka... Porque solamente nos aprovechamos de tus verduras... Que lo sepas... Oh, acabo de pensar en la forma perfecta de hacerlo... Un objeto mágico... Que me ayudará... A expresar mis auténticas sensaciones... Mis auténticos sentimientos a Takakura-san... Mierda, solo se nos acercan locas... Sabía que algo tenías que tener raro... Tengo una piedra mágica... Que se convirtió en arena... No era arena... En sal... Si la quieres... Te la puedo dar... Va a tardar algo de tiempo en... Ser preparado, sin embargo... Así que... Tendrá que ser mi secreto por ahora... Vale, se refiere al café... 100% se refiere a café... Probablemente hecho a mano... Pero nos veremos la próxima vez... Si quieres, de todas formas... Tengo la piedra aún... La guardo para una ocasión que la necesite... Muy bien, deberíamos volver a casa... Siguiente... Primero... Como hicimos otro día Curry... Imagino que ni siquiera voy a tener la opción... Así que Kawakami me prepara un delicioso café... ¿Y esta noche podemos hacer algo? Ajedrez espacial... Dime que estás disponible... Te necesitamos... Para poder aprovechar la noche... Si no... Están de la tienda de armas... Ajedrez espacial... O... Tienda de armas... Son nuestras opciones esta noche... Así que... ¿Qué hacemos? Tienda de armas... A seguir comprando chiquillos... O... Ajedrez espacial... Para que siga... Yo que sé... Con el drama esta de la madre... Ajedrez... Venga... Ah... Hoy llovía... Mis pensamientos se vuelven más agudos... Los días de lluvia... El sonido de... Las gotas de lluvia... Aumentan mi concentración... ¿Tienes algo de tiempo libre hoy? Me gustaría... Pedirte... Que hagan... Que tengamos una... Que sí... Que tengamos una partida hoy... Pues sí... Tengo tiempo libre... De hecho tengo muchísimo tiempo libre... Técnicamente estoy muerto... Gracias... ¡Ja ja! Has sido derrotado... Gracias... Me encanta ver que por lo menos puedo subirte la moral... Perdiendo estrepitosamente todas las veces... Aún no me has enseñado nada... Y sigo pensando que haces trampa... El campo de batalla es mío... El... Reino Togo definitivo está completado... Ya digo... Todas tus cosas... Pero en el Age of Empires no me ganas... Así que chúpate esa... Todas mis piezas han sido... Eliminadas... Hifumi me ha dejado completamente derrotado... Por lo menos alguien de los dos lo está pasando bien... Pero hay pensar... Que pudieras mantenerte en pie después de ser... Atacado por mi espada de plata... De la infinidad... Ya digo... Creo que te estás inventando cosas... Por eso no te toman en serio en los torneos... Has mejorado considerando que has... Soportado... El... El alzamiento en plata... Creo que ha evolucionado una de las fichas... De estas que se ven convertir en plata de alguna forma... Tan temprano en el combate... Creo que es un movimiento en el que debe enviar alguna... Ficha de estas a cambiar de forma temprano... Y eso es bueno para ella de alguna forma... La determinación que siento de ti es una auténtica inspiración... Debo pensar en un nuevo movimiento... Tengo miedo de que me superes un día... Sí, de forma realista... En un año... No superamos a un jugador experto ni de coña en un juego similar al ajedrez... Pero vale... Si no me mantengo... Aguda, vamos... En realidad... El... El... El enfrentamiento de exhibición en contra del profesional que mi madre estaba... De... Del que mi madre estaba hablando... Ha sido confirmado... Esto fue hace años... No tengo ni idea... Bueno, años... Meses... Es un jugador de Shoggy muy famoso... Aspiro a ser la primera mujer para... A llegar... Que vaya... Aspiro a ser la primera mujer que llegue a la liga profesional... Estoy segura de que llamaré mucho... Que atraeré mucho la atención... Especialmente después de ese artículo... Sin embargo no... No intent... No... Quiero perder... Esta es mi oportunidad para... Mostrar mis auténticas habilidades... Lo confieso... Tengo un poco de miedo... Sin embargo... Eso es casi un alivio... No bajes la guardia... Puede que al final todo dependa de la suerte... Sí, pero hay... Hay muchos... Hay muchas cosas sobre padres en... Estos enlaces sociales... O... Compra de hijos... Una de dos... O una cosa o justo la contraria... Pero sí... Va mucho de padres la historia... No bajen la guardia... No lo haré... Mi oponente tiene mucho más rango que yo... Técnicamente él es profesional... Y tú todavía no... Así que no le tomaré a la ligera... Para ser honesta... No estoy segura de que... No estoy segura de lo bien que... Mis habilidades... Aguantarán contra un auténtico profesional... Pero estoy cansada de que me traten como una ídol... Dios mío... Qué problema que tener... Tengo que mostrarles lo que estoy hecha... Hazlo lo mejor que puedas... Creo en ti... Las ídols también son guays... Hazlo lo mejor que puedas... Yo creo en ti... O las ídols también son guays... Aunque básicamente es un enlace social de que no quiere... Va de que no quiere ser eso... Pero sí... Creo en ti... Hazlo lo mejor que puedas... Y el poder de la amistad... Y esas cosas... Yuju.gratis... Gracias... Así que... Hay un movimiento que quiero probar... ¿Te importaría echar otra partida? Muchas gracias... Estratégicamente... Coloca tus piezas... En la zona del enemigo... Para... Aumentar tus posibilidades de conseguir el oro... De eso de convertir un peón en oro... Que estaban chetos... No recuerdo de qué manera... Asegúrate de utilizar esa táctica... En nuestro siguiente enfrentamiento... Por hoy... Intenta robar las piezas que quieras... De mí... Siento que la confianza de Ifumi en mí... Está aumentando... No sé cuánto nivel tenemos con ella... Pero... Una buena cantidad... Siete... Narikin... Gana el doble de dinero... Si una batalla se gana... Un turno después de una emboscada con éxito... Mierda... Si solo hubiéramos hecho esto un poco antes... Ese dinero me gusta... Todo lo que sea dinero... Es bueno... Todo lo que sea... Colocar mis piezas en el territorio enemigo... Para conseguir oro... Es una cosa que me interesa... Definitivamente... Buena lección... Muy bien... Vamos a comenzar el enfrentamiento... La partida... Eh... Yo te concedo esta... Este manto dorado... Sobre... Yo te coloco este manto dorado sobre tus hombros... Vístelo con orgullo... Gracias... ¡Vamos! Metamorfosis del rayo... Promoción de oro... Esta tía está mal... Regular solamente... Creo que ha aumentado el conocimiento... Sí... Mezclando el shogi con... Decir las frases de los ataques antes de hacerlos como en los animes... Estupendo... Gracias por la partida... Voy a esperar... Espero con ansia a la siguiente... Todas locas... Solo se nos acercan las locas... Si es que está claro... O si no está... Gracias por esperar... Pero bueno, me hace café... Así que... Me parece bien... Todas locas...